Los principales factores de riesgo cardiovascular son la obesidad y sobrepeso, el colesterol, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. Por ello, el Instituto Valenciano del Corazón, INSVACOR, lleva a cabo un programa de rehabilitación cardíaca en el Complejo Deportivo de Abastos, en Valencia. El programa se inició en 2003 pensando en pacientes ya recuperados de alguna enfermedad cardiovascular. El plan se centra en la rehabilitación con ejercicio físico programado, el control de factores de riesgo, así como en la información para mejorar la dieta o técnicas de relajación. El conseller de Sanidad, Manuel Jombart, ha visitado el centro para conocer todas estas actividades. Allí ha destacado la importancia de programas como este y los beneficios que tienen para los pacientes coronarios. Hay que pensar que los problemas cardiovasculares es la principal causa de muerte en la Comunidad Valenciana. El 32,2% de los fallecimientos que se producen en la Comunidad Valenciana son debidos a problemas cardiovasculares. Por lo tanto, todo aquello que nos ayude a prevenir, a incrementar la calidad de vida y a incrementar lo que es una vida sana que disminuya este tipo de riesgos, son programas que cuentan con todo el apoyo de la Consejería de Sanidad y, en este caso, con la buena realización y la gran colaboración que tenemos con ISVACOR, como una asociación que se dedica al cuidado de los pacientes con este tipo de patologías. Cabe recordar que la Comunidad Valenciana también cuenta con el Plan de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Su objetivo es reducir el número de enfermos y mejorar la calidad de vida de quienes han sufrido un evento cardiovascular.